hola muy buenas a todos bienvenidos a androfrol hoy estamos aquí para traeros otro videoanálisis verdad que sí carlos un terminal pequeño pero interesante sí bueno ya analizamos en su momento dos terminales de la familia one como es el htc one s y el htc one x son los terminales que la verdad que me gustaron muchísimo un buen trabajo por parte de la firma taiwan es htc y en esta ocasión nos faltaba el tercer miembro de esta familia one como es el htc one v si un terminal de gama baja media baja un poquito difícil catalogar podemos decir como media porque recordamos que también htc ha sacado el design que también lo anunciaremos pero podemos decir gama media baja así podríamos catalogarlo y bueno la razón terminal interesante que muchos de vosotros nos preguntáis muy a menudo sobre terminales de especificaciones quizá algo más modestas con respecto a otros terminales que os interesan para una posible adquisición así que si sin más comenzamos ya este videoanálisis como ya habéis adivinado todos vosotros seguro que lo sabéis mejor que nosotros el orden que hacemos la vídeo review vamos a empezar con el aspecto físico el htc one v la primera vez que lo vimos en el nuevo álbum congres del pasado febrero como pasa el tiempo ya ha pasado unos cuantos meses cuando lo vimos nos vino a la memoria y es evidente que tiene un diseño muy parecido a un terminal legendario en android como es la htc ley como hilas es un diseño bastante diferente que nos recuerda mucho a este terminal que tiene casi tres añitos bueno a mí personalmente me gusta que las firmas se diferencien un poquito y sean un poquito más arriesgados en cuanto al diseño también te digo que en el modo congres lo vimos porque lo único que hicimos fue verlo solo había una maqueta prácticamente terminando estaba terminado con lo cual no lo pudimos probar y y bueno la verdad es que si a nivel de que vamos a decir de htc siempre cuida mucho es una especialista siempre cuida mucho los materiales los acabados el diseño y este htc one v tiene un muy buen diseño evidentemente no es una malta con lo cual no podemos esperar nada el otro mundo pero yo creo que está bastante bien acabado a mí me gusta bastante su diseño que mejor que vamos a verlo en un vídeo vamos a echar un vistazo lo he dicho más de una ocasión y la verdad que me voy a volver a repetir me considero un un amante de los diseños y de los materiales utilizados por la firma teganes htc y en este caso vamos a hablar como lo hayas adivinado por el aspecto físico materiales dimensiones peso del htc one v bueno vamos a empezar por las cifras siempre lo solemos hacer y el peso las dimensiones la verdad que es un aspecto bastante importante cuando nos decantamos por un terminal sobre todo en este caso que es un terminal de de gama media con un diseño relativamente compacto porque hay muchas personas que que no le gustan no los los terminales demasiado grandes así que bueno vamos a hallar por las cifras 120 milímetros de alto 59 de ancho y nos encontramos con un grosor de 9,2 milímetros la verdad que no es el grosor más conseguido que hemos podido ver en un terminal con android pero uno entra dentro de lo máximo permitido entre comillas peso también es un dato muy importante ya que sostener el terminal la verdad que no es un gran no es un gran problema pero bueno es un dato que debemos tener en cuenta 115 gramos bueno la mayoría de terminales ya se sitúan sobre todo por por estas cifras no entre 110 130 gramos nos encontramos la mayoría de dispositivos dicho esto lo hemos dicho en la entradilla es un terminal que es muy pero que muy parecido al htc legend uno de los terminales más más legendarios para la redundancia en lo que llamamos de android un terminal que marcó una época sobre todo por su diseño y en este caso lo encontramos en la curvatura como podéis ver es un terminal bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y es algo que para mí es muy de agradecer por desgracia vemos que los terminales cada vez se parecen más entre sí y en este caso htc ha querido diferenciarse con este con este terminal ya que estamos en la parte trasera vamos a hablaros un poquito de ella cámara trasera 5 megapíxeles flash led y el juego en dos tipos de materiales un aspecto metálico como podéis ver y un aspecto más gomoso como os apreciáis lo acerco un poquito para que para que lo veáis exactamente igual en la parte inferior nos encontramos con bits audio ya hablaremos de ellos en el apartado de la música un aspecto muy importante el altavoz y vamos a retirar la tapita la quitamos y aquí nos encontramos dos detalles bastante interesantes por una parte nos encontramos la inclusión de tarjetas micro sd la verdad que es muy pero muy de agradecer que los fabricantes tengan en cuenta este este detalle sobre todo porque este terminal tiene un problema bastante grande en el tema del almacenamiento interno ya veremos y aquí como veis sin la sim normal la de micro sim así que la típica que estamos acostumbrados en la parte delantera pues muy poquito que destacar los tres botones ya típicos en htc y la serigrafía de la firma coreana unas explicaciones bastante básicas y que no sobresalen demasiado para un terminal que está relativamente bien optimizado si sin duda cuando veamos especificaciones que la vamos a citar ahora para muchos le van a sonar va a ser curioso entre los lados con llama aparecer un poco retroceso en el tiempo parece que vamos a tirar un año hacia atrás porque podemos decir que esta htc1v tiene unas especificaciones más dignas de un terminal del año 2011 y digo más todavía recordáis muchos de vosotros el desaire ese es un terminal del mobile del año pasado pues ese terminal anterior tiene unas especificaciones a priori superiores no obstante veremos que htc una de las ventajas que tiene es que con un hardware no muy elevado tiene una optimización bastante bastante decente que mejor que ir a ver un vídeo con las especificaciones vamos a hablaros un poquito del hardware de las especificaciones del terminal pero antes de entrar de lleno en cuáles son las características técnicas de este dispositivo htc vamos a encenderlo para que veáis que como en sus hermanos mayores tienen encendido rápido como veis aquí tiene ya el logo de htc htc one a la familia a que pertenece y como vemos no ha pasado ni cinco segundos me atreveré a decir que el terminal ya está perfectamente operativo la verdad que me gusta muchísimo esta funcionalidad y bueno es un es un detalle tener en cuenta no muchas veces apagamos el terminal tenemos que encenderlo tenemos que ver toda la transición toda la animación de la compañía de la operadora en este caso de una manera muy pero muy rápida podremos acceder a uno poder utilizar el terminal de una manera muy veloz bueno dicho esto vamos a repasar las especificaciones que es lo realmente importante hablemos del procesador en este caso nos encontramos con un terminal que es un single core no es un dual core la apuesta de la gama media de htc únicamente a un gigahercio concretamente hablamos de un qualcomm es un snapdragon un s2 ya es un es un procesador muy pero que muy conocido por todos vosotros más de un terminal ya ya lo incorpora vamos a hablar de la memoria ram 512 megas bueno ya os hemos dicho que no es un terminal que no es que despunta especialmente en el apartado del hardware podríamos decir incluso que tienen unas especificaciones más de un terminal de quizá del año pasado verdad pero bueno veremos que en el rendimiento general se mueve bastante bien así que no debemos engañarnos tampoco por las cifras que estamos dando ahora mismo hemos dicho la memoria ram y llegamos a uno de los handicaps quizá más importantes que tiene este terminal si hablamos de especificaciones y lo encontramos en la memoria interna pues hemos dicho que en la parte trasera detrás de esta tapita estaba la posibilidad de incluir una tarjeta microsd y la verdad que le va a hacer falta decimos esto porque únicamente tiene cuatro gigas de almacenamiento a más de uno podría parecer suficiente a mí en parte pero este terminal tiene un problema entre comillas nos vamos a ajustes quiero que lo veáis vosotros mismos nos vamos a ir a memoria y nos encontramos con esto espacio total para aplicaciones 0,94 gigas puedo asegurar que el terminal lleva nada se lleva 4 o 5 aplicaciones muy poquita cosa y como veis únicamente tenemos disponibles ni un giga completo para para poder almacenar nuestras apps favoritas la verdad es que lo considero un problema y en la prueba de rendimiento lo veréis nos hemos descargado al fall 7 y es que no podemos directamente descargarlo no tenemos espacio ni siquiera para poder descargar un juego en hd deberíamos tirar de almacenamiento a través de tarjeta sd bueno es un dato que debes tener muy en cuenta aspectos más destacables por ejemplo la batería una batería de 1500 mil amperios un amperaje que me parece suficiente para el tamaño de pantalla pero con la particularidad que no se puede extraer bueno esto ya no lo debería extrañar la mayoría de terminales tiene esta funcionalidad como veis únicamente la tapita sólo es para proteger la sim así que la batería la tendremos en el integrada en el chasis unibody de este de este one v y dos detallitos también importantes que debemos tener en cuenta y que y que hacen referencia también al precio que tiene el terminal no no tenemos ni chip nfc ni posibilidad de conectar a través del enea por 25 céntimos cuál es el nombre de la capa de personalización de htc yo creo que hilaba un poquito con el tema anterior de las explicaciones este tema es clave y hace que el rendimiento del terminal sea bastante bueno y dejen evidencia a muchos que decían que depende que especificaciones no podían actualizar con ice cream sandwich la verdad es que la inclusión de este sandwich es seguramente uno de los grandes aciertos de este terminal que la verdad es que es digamos una característica superior a muchos de sus rivales que se comercializan con gingerbread si es una es una capa de personalización muy bueno la verdad que es bastante intrusiva siempre decimos cuando hablamos de sense es una capa de personalización que poco tiene que ver con android nativo prácticamente la enmascara por completo pero veremos que funciona con una fluidez más que aceptable vamos a ver cuántos de vosotros conocéis este aspecto este reloj ya se ha convertido en una auténtica seña de diferenciación de la capa de personalización de htc todos lo conocéis todos conocéis el nombre hablamos de sense en su versión 4.0 bueno esta capa de personalización ya la hemos tratado con la anterioridad ya que sus hermanos mayores como el one s y el one x también incorporan pero este terminal os hemos dicho que está un pelín limitado en cuanto a jugar war htc lo sabe evidentemente yo son quien la construido y han querido han hecho una versión de 4.0 un pelín más descafeinada a simple vista es muy difícil de apreciar pero por ejemplo detalles como este no tenemos disponible el perdón no tenemos disponible el gesto de pinza como podéis apreciar no podemos hacerlo por esto que os he comentado no htc ha querido rebajar un poquito le ha quitado un poco de carga gráfica al igual que alguna que otra animación 3d que también dificultaba un poco a través de estas especificaciones que lo pudiera rodar con normalidad no obstante es una copa de personalización que me gusta mucho sabéis que en andro for all somos amantes de android nativo pero debo decir que 4.0 de sense la verdad que funciona muy bien es muy visual y es muy atractiva sobre todo por el tema de los widgets como siempre una pulsación larga también esto es muy importante quiero que lo veáis habéis visto que la capa de personalización funciona bien pero no va del todo fluida y vuelvo a repetirme con 512 megas de ram no creo que tengamos problemas pero bueno la velocidad no será una de las principales bazas de este terminal bueno lo que os quería comentar el tema de los widgets como veis widgets muy pero muy vistosos como por ejemplo este del tiempo que también es un auténtico clásico dentro de htc podemos añadir una ciudad poder ver la previsión de los próximos días bueno que voy a contar que ya no sepáis además de esto una aplicación que me guste bastante ya lo enseñé y pero creo que es interesante el htc tiene una aplicación muy buena que se llama car y como podéis imaginar es para para cuando vamos conduciendo la verdad que está muy bien porque de una manera muy simple podemos acceder al teléfono a la música podemos navegar abrir la radio todo con un simple con un simple toque no con la pulsación la verdad que resulta muy pero que muy cómodo cuando estamos en cuando estamos conduciendo además de esto vamos a enseñaros el box de aplicaciones a modo de repaso todas frecuentes las más descargadas bueno como veis sobre todo quiero que nos quedéis con esto no el tema la fluidez voy pulsando se mueve bien pero quizá no tan rápido como los terminales que estamos viendo últimamente la tecnología super lc2 es una de las grandes novedades que trajo htc en el mobile congress y quiso incluirla en cada uno de sus terminales en toda la gama one y el one v no iba a ser una excepción la verdad es que nos gustó mucho nos sigue gustando y es yo creo uno de los puntos fuertes junto con la versión de android si es una pantalla pequeña veremos las dimensiones resoluciones y demás pero la super lc2 tiene una cosa que me gusta mucho además del brillo y eso es el ángulo de visión la verdad que es una cosa que no le damos excesión importancia pero es cierto que depende como casi en cualquier situación la pantalla de este one v se vea francamente bien te manda un vídeo para que para que lo pongas ahora en el apartado dime que es de gatitos de gatitos moviendo vamos a ver las pantallas no quería irme sin enseñaros esta lucecita que veis parpadeando es el led de notificaciones que ha implementado htc para su one v como veis es una pequeña rayita que pasa por toda la parte superior y lo más importante es que bueno funciona con diferentes colores y parpadeos podemos dejar que se quede la luz fija que parpadee la verdad que es muy interesante la forma de implementarlo y vuelvo a repetir lo hace un pelín diferente y cosa que me gusta mucho el hecho de que las marcas de diferencia bueno visto esto vamos a hablaros de la pantalla son los aspectos más importantes en duda cuando hablamos de un smartphone y en este caso sobre todo un poquito más diría yo es un terminal de gama media un terminal compacto de 3,7 pulgadas ya os hemos dicho anteriormente y yo creo que en la pantalla encontramos su principal baza la verdad que es una es una pantalla muy pero que muy buena no sé cómo lo apreciaréis a través de la cámara siempre digo lo mismo es bastante difícil pero os puedo dar mi palabra que es que es una de las mejores pantallas que hemos visto en un terminal de de estas dimensiones sobre todo por el tema de los colores el tema de brillos y muy pero que muy importante el ángulo de visión lo mismo a través de aquí es complicado pero tiene unos ángulos de visión muy pero que muy correctos bueno vamos a hablar de tecnología y es muy importante muchos de vosotros conocisteis la tecnología super lcd 2 de la mano del htc one x pues bueno ya dijimos que es una pantalla fantástica y en este caso la firma taigonesa htc ha decidido implementarla también para su one v así que es un terminal de gama media con una tecnología de pantalla muy pero que muy buena como como podéis apreciar tenemos claro de resolución como siempre vuelvo a aproximarme para que veáis el tema de los píxeles nos encontramos con una resolución de 800 x 480 esto ya lo conocéis absolutamente todos vosotros es la resolución que hemos venido utilizando casi siempre hasta hasta ahora en este tamaño de pantalla no es hd evidentemente pero es que tampoco le hace falta con esta resolución es más que suficiente para para este tipo de panel cositas más importantes que debo comentaros por ejemplo la densidad de píxeles por pulgada es un dato que os estamos dando también últimamente y creo que es importante que lo sepáis en este caso son 252 bueno es un es un dato que lo iguala a la mayoría de terminales de sus mismas características y para terminar lleva protección gorila glass también muy pero que muy importante para los que se es un poquito manazas bueno creo que ha sido más que suficiente para darnos cuenta que la pantalla es quizá uno de los puntos más fuertes de sd1v bueno así pasamos con él con el audio vamos con el audio que es un tema importante la verdad es que carlos no está lo que tiene que estar y la verdad es que la calidad del audio del 1v es bastante superior a lo que podemos esperar de un terminal de estas características sobre todo por la inclusión igual que toda la gama de la tecnología digital vamos a verlo vamos a ver qué tal se escucha este altavoz alojado en la parte trasera del htc 1v bueno volvemos a mostraros otra vez en la serigrafía de bits audio toda la gama one tanto el one s el one x y no podía ser menos el 1v han apostado la firma tegonesa por por esta colaboración con uno de los gigantes de la música y como siempre hacemos en andro for all vamos a ponernos una canción para que para que escuchéis la calidad del altavoz trasero del htc 1v bueno podemos decir que es suficiente y antes de ya queremos para acabar un poco por el apartado del audio quiero enseñaros no solemos hacerlo pero bueno quiero enseñar los cascos que la firma tegonesa htc nos brinda en la caja de este terminal es cierto que esta nueva gama de dispositivos con bits audio no incorporan los cascos no obstante incorporan estos que véis aquí con el cable de tallarín no como vulgarmente suele llamar este cable que es tan finito bueno únicamente remarcaros que no son cascos bits pero están bastante por encima de lo que estamos acostumbrados en los smartphones actuales así que bueno es un detalle que htc además de brindar la posibilidad de tener el terminal con bits audio además nos obsequie con unos cascos bastante por encima de la media bueno ya hemos visto un fantástico vídeo hemos escuchado la canción y ahora nos queda el tercer aspecto multimedia por excelencia como podéis imaginar vamos a hablar de las cámaras en este caso únicamente de la cámara trasera del htc van uve únicamente porque es que no tiene cámara delantera si bueno han querido prescindir de esta capacidad de la cámara delantera en un terminal evidentemente de una gama inferior al resto pero bueno la verdad es que la cámara trasera se defiende bastante bien así que qué mejor que ir a ver unas fotos y unos vídeos realizados con el htc van uve y 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 Bueno y ahora si vamos a ver el rendimiento Vamos a ver lo que nos puede ofrecer en el día a día Este terminal de HTC Y ver hasta donde puede llegar El HTC One V Vamos a darle un poquito de caña a este HTC One V Ya hemos visto la cámara, hemos visto el audio Vamos a someterlo un poquito A unas pruebas de estrés Vamos a ver unas cuantas aplicaciones Y vamos a ver que tal se comporta el terminal Con bastante caña Vamos a ver que tal relacionan esos 512 MB de RAM Y el procesador mononúcleo de este HTC One V Vamos a empezar con una aplicación Que solemos utilizarla siempre Que es Google Earth Pero nos vamos a encontrar con un pequeño problema La pulsamos y automáticamente nos sale un mensaje de alerta Que nos dice Para ejecutar esta aplicación se necesita una tarjeta SD Os habíamos comentado que este terminal Tenía un pequeño problema en cuanto a almacenamiento Ya que únicamente viene con un giga de capacidad para aplicaciones Y también nos pasa algo parecido con una de las aplicaciones Que siempre solemos utilizar Que es Asphalt 7 Como veis aquí tenemos el icono del magnífico juego de GameLoft Le damos y nos va a salir un mensaje diferente Pero que nos viene a decir lo mismo Vale, ya lo tenemos aquí Y concretamente nos dice Se necesita una tarjeta SD con al menos 1389 MB de espacio libre Para descargar los datos adicionales Bueno, pues creo que no hace falta decir mucho más Una aplicación, os puedo asegurar que tenemos el terminal prácticamente vacío No tenemos casi aplicaciones Y no podemos descargarnos esta aplicación Porque no nos cabe en el teléfono Simplemente así O sea, ni una simple aplicación En HD Vale, que es HD y es un giga y pico Lo que ocupa este Asphalt 7 Pero no podemos disfrutar de ella A no ser que nos compremos una tarjeta SD Para este terminal Bueno, dicho esto Vamos a ir al Play Store Porque no podemos ejecutar las aplicaciones Pero sí que podemos utilizar otras muchísimas más O sea, faltaría más Nos vamos a ir a Top Gratis Y vamos a descargarnos la aplicación a palabrados Siempre la hacemos Para que veáis un poco la velocidad que tiene de descarga Le vamos a dar a instalar Y veremos cuánto tarda Es una aplicación que no es excesivamente grande Son 3,55 MB 100% ya se ha descargado Y en cuestión de segunditos Ya podremos tenerla instalada en nuestro HTC One V Vale, ya la tenemos aquí Bueno, una de las señas de identidad de 4.0 Que ya sabéis todos Podemos desechar las aplicaciones Y también no la había mostrado antes Y creo que se ha apropiado hacerlo ahora El botón de multitarea El botón de la derecha de la parte inferior Lo pulsamos Y de una manera muy sencilla Podemos descartar cualquier aplicación Bueno, dicho esto Vamos a seguir estrujando el terminal Vamos a irnos al navegador Al navegador por defecto En este caso del HTC One V El que nos brinda HTC Vamos a entrar en androforall.com Para que veáis un poquito tiempos de carga Vamos a ver No, mira, mejor vamos a entrar en un diario Y luego entraremos en androforall Ya que estábamos dentro de la web Para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón Vamos a entrar primero en elpaís.com por ejemplo Y también nos haremos una pequeña idea De cuánto tarda en cargar páginas web este HTC One V Nos falta la publicidad típica Y ya tenemos aquí la página web Nos ha cargado automáticamente la versión de escritorio Es un detalle Esto perfectamente es de ajustes Lo podremos calibrar Vamos a probar por ejemplo el Pins to Zoom Para que veamos que tal funciona Bueno, pues como veis No funciona con toda la fluidez Que quisiéramos Ya os hemos dicho que es un terminal Que tiene unas especificaciones Que no son quizás las Las más punteras Muchísimo menos Y como veis En el apartado de navegación web La verdad que no es que se mueva con una velocidad Endiablada, ¿no? Que digamos Visto esto vamos a entrar en androforall Hacemos otra prueba Vamos a ver, perdón Si de paso veis el teclado Ya lo conocéis la mayoría de vosotros El teclado HTC Vamos allá Androforall.com Vale, como veis También ha tardado quizás un poquito menos Y ya que estamos aquí Vamos a entrar en nuestra otra página web Porque además de androforall.com Ya conocéis absolutamente todos Que tenemos disponible Androforallstore.com La tienda para que encontréis Cualquier tipo de accesorio para vuestro teléfono Y bueno, como veis También ha cargado bastante deprisa Vamos a volver a hacer Pinch to zoom En esta ocasión Al ser una página web Con una carga Es bastante menos pesada que la anterior Si que la mueve sin demasiados problemas Bueno, vamos a Quiero que veáis el texto Porque de paso si aprovechamos Y vemos el tamaño de la pantalla Volvemos a recordaros Que es una pantalla de 4,7 pulgadas Que para mi personalmente Es el límite Para el terminal compacto O sea, 3,7 para mi es la cantidad mínima Es una apreciación personal Para que os hagáis una idea Aquí tenemos un Galaxy Nexus Para que comparéis un poquito El tema del tamaño Tenemos 4,65 pulgadas Y 3,7 pulgadas Para el terminal HTC Bueno, evidentemente Las diferencias son bastantes Bueno, ya hemos navegado Con el One V Y ahora vamos Por ejemplo Vamos a hacer alguna otra prueba Vamos a ir a la box de aplicaciones Para que veáis un poco también La fluidez que tiene El terminal a la hora de moverse Y vamos a entrar por ejemplo En Google Maps Una aplicación ya típica Quien no lo utiliza Este fantástico servicio de mapas De Google Ya está Nos ha posicionado incluso Con bastante velocidad Volvemos a hacer pins to zoom En esta ocasión Si que funciona bastante mejor Soporta La rotación Sin ningún tipo de problema Y vamos a acercarnos Para Quien nos aparezca El cargado en 3 dimensiones De Barcelona Aquí lo tenemos Bueno Como veis Un rendimiento La verdad que Que bastante satisfactorio Dicho esto Ya hemos navegado Ya hemos utilizado Google Maps Pues bueno Vamos a jugar un poquito ¿Verdad? Vamos a irnos a Farming Basion Y vamos a ver Que tal se mueve Este HTC One V En cuanto a jugabilidad Ya tenemos aquí el juego Ya lo habéis Probado más de una ocasión Bueno Sobre todo Quiero que veáis Que lo mueve Con bastante Con bastante soltura Es un juego Que no es HD No es un juego De ultimísima generación Pero bueno Es cierto que Este terminal HTC Con las especificaciones Que viene No tendríamos Demasiado problemas Para jugar A este tipo de juegos Tampoco pretendamos Jugar a Juegos Excesivamente potentes Ya que bueno Su hardware Tampoco nos va Nos va a permitir Disfrutar de ellos También he seleccionado Este juego Sobre todo por el tema Del colorido Y ya os hemos dicho Anteriormente Que la pantalla Yo creo que es una De las principales Ventajas que tiene Este terminal Respecto a otros dispositivos La verdad Que la pantalla Se ve muy Pero que muy bien Y el tema De los colores El brillo Y eso es Fantástico Bueno Ahora si Ya hemos terminado Todas las pruebas Hemos analizado Cada uno De los factores Importantes Para este terminal Y bueno Vamos a dar un poquito Las conclusiones La verdad es que yo Al menos en mi opinión Tengo un poquito Sensaciones encontradas Con este HTC La verdad es que Tiene algunas cosas Muy buenas Como puede ser Que incluye la versión Ice Cream Sandwich De software La verdad es que Debería ser lo normal Pero desgraciadamente Todos sabemos Que no todos los terminales Que se lanzan al mercado Tienen la versión 4.0 Y ahora hablamos De Jelly Bean Evidentemente Eso ya salió En la otra postal Pero bueno Por lo menos HTC Ha tenido cuidado En este aspecto Y ha lanzado el One V Con 4.0 Si además El apartado multimedia La verdad es que Está muy bien Nos gusta la tecnología De la cámara Nos gusta la cámara trasera Y el audio Con tecnología De pitch audio También Muy de agradecer No obstante Si que es verdad Que pierde muchos puntos Sobre todo Con las especificaciones El procesador En algunos momentos Se queda algo corto Tenemos quizá Poca memoria Interna Sobre todo Para aplicaciones Si Lo hemos dicho anteriormente Parece que es un terminal Más del año 2011 Que en el 2012 Y sobre todo Como muy bien dice Para mi es un problema Y esto si que lo puedo decir Con todas las letras Es un problema Únicamente La memoria interna Disponible para aplicaciones Lo habéis visto Lo he enseñado En ajustes Mi trampa de cartón Únicamente queda disponible Un giga ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos slot Para tarjetas SD Pero por ejemplo El terminal No tiene tarjeta Y yo he querido Descargarme Asphalt 7 Por ejemplo Y no he podido Es una cosa A tener muy en cuenta Se puede solventar Moviendo aplicaciones Pero es posible Que al no demasiado tiempo Encontremos problemas De almacenamiento Sí Además de esto También destacar Negativamente Evidentemente La no inclusión De cámara delantera Aunque tampoco es algo Que vayamos a usar Muy a menudo Así que es verdad Que resulta bastante útil Sobre todo Hoy en día Con los hangouts Que por ejemplo Nosotros usamos Usamos bastante Y bueno Es uno de los puntos Débiles Así que resumiendo Yo creo que es un terminal Compacto Sencillo Útil Pero que tiene Algunas carencias Que yo creo que empañan Un poquito Lo que sería El resultado final Yo creo que es un terminal Que para los amantes De HTC Les gustará Les gustará Sobre todo Por dos de sus principales Señales de identidad Por una parte Sense 4.0 Es como siempre O te gusta O te gusta O te encanta O no te gusta nada Y por otra parte El diseño Para la gente Que sea un poco nostálgico Que quiere revivir un poco El diseño del ley En un diseño más atrevido Le encantará No obstante Quizá hay otros Algunas alternativas En el mercado Que ronden Sobre los 250 euros Que quizá Serán la mejor alternativa Bueno Así Esto ha sido El HTC One V Un terminal La verdad es que Sencillo Pero que puede ser interesante Para algunos De los usuarios Y nada Seguiremos haciendo Video reviews Porque tenemos Unas cuantas No me quedaron Unas cuantas Me parece Yo dije que el verano Va a ser momido Y no me equivoco No, no Un saludado Que vaya muy bien Hasta luego Hasta luego Adiós Bueno Yema Si aquí te digo La palabra Sense ¿Qué te sugiere? Optimizar yo Bueno pues Pues por eso Qué mierda Me dices ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere?